Un debate de más de una hora y media que los tres candidatos han empezado explicando por qué quieren ser el secretario general del Partido Socialista. Porque quiero cambiar el partido para cambiar el país. Porque lo mío no es una meta personal, sino la ambición colectiva de construir un proyecto común, colectivo entre todos, que vertebre de nuevo a España. Me presento porque yo ya conocía al verdadero Partido Socialista. No le he conocido en este Congreso. Le conocía de antes. Le conocía de años de lucha por las libertades en el País Vasco. Soy un socialista vasco. En este contexto y en este momento crítico, creo que mi candidatura puede aportar humildemente soluciones, propuestas, reconstrucción de proyectos, renovación del partido. El primero en hacer propuestas concretas ha sido Eduardo Madina. Quiere que los cargos de los socialistas en el partido y en las instituciones duren, como mucho, dos años. Y va más allá. Una persona, un único cargo. Si soy elegido vuestro secretario general, cada militante, cada hombre y cada mujer que ostente un puesto de responsabilidad, bien sea orgánica, bien sea institucional, solo tenga una responsabilidad y no varias. El primer encontronazo entre Madina y Sánchez ha llegado a cuenta de la tan poderosa militancia. Empecé haciéndolo vinculando mi presencia en este Congreso a la vuestra. Si vosotros estabais, yo estaría. Si vosotros no estabais, yo no estaría. Estáis y estoy. Pedro Sánchez, quien dice haber recorrido 45.000 kilómetros por toda España, ha defendido su apuesta por la democracia. La democracia es patrimonio de todos. Este es un gran éxito colectivo de toda la organización, de toda la militancia. Y no solamente de uno. Los tres creen que el partido atraviesa una situación delicada y que la renovación debe ser profunda. Los tres también convocarán primarias en noviembre, tal y como estaba previsto.